Nosotros somos partidarios, hay que ver una adecuación de lo que son las estructuras, precisamente bajo el principio social y electoral. Recuerda que los movimientos políticos salen para cumplir un fin electoral, pero realmente su raíz son los procesos sociales. Y aquí en estos últimos procesos que hemos vivido, donde se ha reeditado lo que son las unidades de batallas electorales, donde se ha considerado que los centros electorales deben ser los comandos, digamos, de campaña, pues por supuesto el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que adaptarse a las nuevas realidades. Nosotros, sin embargo, como personas transitorias dentro de la direccionalidad de lo que es el partido, vamos a acatar y vamos a asumir cualquier decisión que a nivel nacional se tome y por qué túneles deban el servicio, la tubería, bueno, está concluido y era una obra que se esperaba ser inaugurada hace alrededor de un mes atrás, pero sin embargo, por algunos inconvenientes, bueno, se... sin embargo, tenemos informaciones extraoficiales de que el ciudadano comandante va a estar el día domingo en los Valle de Aguayguay inaugurando esta gran obra que va a beneficiar a todo lo que significa estos valles que son los valles más fértiles de Aragua y que tenían la necesidad del servicio de agua y de esta forma se va, digamos, sacando agua de la laguna de Taguayguay y traspasándola hacia los valles de Tucuntú. Tal y como ha expresado la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, se espera que este año 2009 la tolda roja termine de concretar su estructura. De igual manera, hacen un llamado a aquellas personas que se quieran unir al Partido Socialista a participar en las distintas actividades. Ha expresado las imágenes de Darío Moreno, Kiarina Parisi, TRV.